¡Muy buenas a todos y bienvenidos a la serie de Dragon Ball Z capítulo número 6 si no me equivoque! Bueno, primero de todo agradeceros todo el apoyo que dejéis chicos de verdad en la serie de Minecraft porque para mí es muy importante más que nada porque cuesta muchísimo llevar una serie en el canal y ver que aunque ya vamos por el capítulo número 6 todos han sido realmente apoyados, está encantada la serie y habéis dejado un montón de comentarios, el último vídeo tiene como 800 comentarios, me habéis dejado un montón de consejos que de verdad os lo agradezco muchísimo porque con vosotros voy forjando la serie, aunque veis que no os puedo contestar a todos o que en algunos vídeos no he contestado, sí que he leído muchos de vuestros comentarios que son muy, muy pero que muy importantes y por eso he descubierto varias cosas y es que el... La comida sí que la puedo, lo que viene a ser cocinar, o sea la comida de los dinosaurios se puede cocinar y por lo que nos da un poquito más de energía como ahora mismo estamos viendo, estoy cargando también Y bueno, he leído muchos, muchos comentarios acerca de lo de la casa de Babidi y todo... No, 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 Endermans, no, Endermans, no, 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 Endermans, no, no, Endermans, 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 lo he dejado en la puerta Bueno, la cosa chicos, me habéis puesto en los comentarios... Vamos a ver, vamos a ver Endermans, cálmate un poco, vale, se me hace falta que te pongas así a gritar Me habéis dicho en los comentarios que si llego A poner un lingote de hierro Con la katana Se me habría recuperado totalmente y no la habría perdido Como bien sabéis, en el último episodio estuve recolectando Bastante, bastante hierro Para poder, pues, crear de nuevo Una katana y que tengamos un poquito más De fucón, por Dios, después sí, a tomar por culo, Enderman O sea, no me gusta nada como suena, de verdad, ¿sabes? Tira para allá, a tomar por culo, hombre Bueno, otro de los comentarios que me habéis... ¡Oh, Dios, qué susto! Me acaba de pegar, maldito Me acabo de sustar mucho, por Dios Ven aquí, ¿quieres pelar conmigo? ¿Quieres pelear? ¿Con el Versaillán? ¿Quieres pelear? No, no, lo voy a matar, hombre, o sea, no te creas tú que te vas a ir Así por las buenas, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que te mete ahí un puño, hombre? Vale, vamos a quitar el modo El modo raje, bueno, me habéis comentado También que mate a la gente A puñetazos, que con eso vamos a tener un poquito Más de experiencia y que nos va a permitir Subir más de nivel, después me habéis comentado Que suba mucho más el tema de la persistencia De la constitución, si no me equivoco Para poder tener todo el tema de aquí Y que no solo me suba fuerza, porque lo que va a hacer es Debilitarme a la larga Cosa que es que, Dios mío, estos comentarios son Son el amor, os daré un beso en la frente a cada uno de vosotros A cada uno que me aporta con comentarios De hecho, el más votado de todos, que tiene como Cien manitas que habéis dado, muchas gracias también Me ha estado comentando que el tema de la casa de Babidi se encuentra En territorio por abajo, o sea que Todo lo que estaba buscando yo por arriba, pues era Muy difícil que pudiera encontrar la casa de Babidi Ya que se encuentra, bueno, sabéis que es una nave Y toda la historia Y que se encuentra en la parte de abajo, vale, vamos a castear un momento la katana Porque me siento mucho más seguro con ella Cosa que no voy a poder porque me falta cuero Me falta buscar, así que voy a dormir tranquilamente Sí, hoy el capítulo viene motivado Viene fuerte Hoy quiero matar también a los ebamans Quiero hacer la misión secundaria Y quiero avanzar un poquito y hacerme un poco más fuerte Igual se me complica un poco la cosa, pero Quiero hacerlo bien, quiero hacerlo bien Ay, mira, mira, mira cómo se queman Bueno, la cosa es que me habéis comentado también Que las habilidades chupan muchísima Muchísima energía Y que no me vale la pena Subirme pues todo el rato la fuerza Porque es que me van a acabar debilitando Y otro de los comentarios que me he dicho Es que ponga que lucho para proteger Porque de esta manera Goku Es el que me va a poder enseñar el Hame Hame Ha Y muchas habilidades sin Pues sin mucho misterio, ¿no? Mientras que ahora mismo Tengo que Estar ahorrando muchísimos puntos Para que puedan darme eso Así que bueno, mira Ya quito bastante vida con Apuñetazos Cosa que es tal Puta madre Ahí estamos, ¿ves? Matamos a este Matamos también a este Vale, vale, a tomar viento Bueno, aparte Quiero salir de aquí más que nada Porque quiero Quiero recuperar un segundo El tamaño de La misión secundaria Que no sé por qué No la tengo aceptada Se llama man Dejame en paz Dejame en paz Dejame en paz A ver, la vamos a poner por aquí Vamos a hacer la secundaria ¿Quieres matar? Ah, vale, sí, sí La tengo cogida Vale, estupendo Vamos a ver si podemos Completar esta misión secundaria Que estaría genial Y de ahí nos podemos ir al planeta De Namek Porque la última vez que fuimos Chicos, ya sabéis Que me reventaron O sea, me dieron un palizón Que me quitaron todas las ganas De hacer nada O sea, en el caso De que me reventaron vivo Vale, ves Agarramos un poquito de energía Vamos a ver si podemos cargar Ahí voy cargando Ahí estamos Perfecto, perfecto, perfecto Vale, el tema es que Ahora mismo Energía estamos gastando un montón A ver si puedo cargar un poco Vale, genial, genial Seguimos, seguimos Seguimos Voy a tener que matar un montón De esas ganas Fijaos, chicos La cantidad de vida que quito, eh O sea, es impresionante Le quito Le meto Hostia, este 11 Casi quito más a puñetazos Que con la espada O sea, es increíble Genial, me gusta, me gusta Vale, ahora que acabo de Gastarme toda la energía Estoy un poco Jodido Vale, voy para arriba Ahí estamos Vámonos, vámonos Ves, ahí, ahí Mira, mira, mira Mira cómo le vacilo Mira cómo le vacilo subiendo ¡Oh, una bola de dragón! ¡Una bola de dragón! Perfecto es Vale, vámonos para atrás Me gustaría encontrar el cuero Voy a intentar matar al Seaman este de aquí A ver, vete Vete ya, Seaman Vete de aquí Fuera, fuera, fuera Y bueno, de verdad Chicos, gracias Es que no tengo palabras Para agradeceros tanto apoyo Que habéis dejado en la serie Porque para mí es muy, muy importante Ya que muchas veces Me da mucho miedo Hacer series en el canal Porque no es realmente Apoyada O la gente Prefiere ver otro tipo de contenido Y por eso no he hecho muchas series en el canal Simplemente se han quedado como Más a medias Mientras que esta Como veo que sí que La apoyáis muchísimo Pues yo hago los vídeos Muy, muy motivado Y bueno, estoy viendo que No sé de qué manera puedo Aumentar la energía Aunque ahora mismo habré subido bastante de Mirar, mirar, mirar Tengo bastante foca Vale, 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 vale Vamos a subir Esto, esto Me va a estar subiendo máximo de aquí Perfecto Cuerpo Ahí estamos Constitución Me sube bastante el tema del cuerpo Ahí, perfecto He subido algo de vida Y también he subido un poco más El tema de la energía Perfecto Voy con los BP Voy a activar también esto Para ver la fuerza de los enemigos Aunque ahora mismo Como me he quedado sin energía Para poder recuperarla Podría empezar a matar enemigos Con lo que viene a ser La espada Y no sufriría Aquí tenemos al enemigo Estupendo Es que quito una cantidad de vida increíble Solo me faltaría poder Recargar bien Ahora mismo No tengo la recarga espiritual Muy a tope Y por eso se me está gastando enseguida Vale, yo recuerdo Cuando nos comíamos Una muncheta Que en España se le conoce como tal O por lo menos en Valencia Donde vivo yo Que es una de las De las habas estas mágicas Que te recupera a tope Pues con eso Podíamos hacer Fuca Ya que nos recuperaba Al tope Todo Bueno Otra de las cosas Me estoy viendo bastante jodido De alimento Por lo tanto Ya se puede conseguir algo De comida Y mierda Me acabo de joder Yo Me tenía que comer carne de zombie Para poder avanzar Y vamos a buscar comida Este episodio no quería avanzar Lo que viene a ser la serie Sino que quería Lo que viene a ser Avanzar la misión secundaria Intentar buscar el tema de Babidi Pero Si no Lo que me quiero centrar Si o si Es terminar la misión secundaria O sea Nos faltan 19 Para poder terminarla Y haremos un poquito de Fucón También Otra de las cosas Que quería comentar chicos El por qué La serie tiene cortes O por qué yo Meto algún corte O lo suelo editar A mi me gusta Editar todo desde hace muchísimo tiempo Me da igual Aunque sea lo mínimo Me gusta dedicarle tiempo a la edición Tiempo a que el vídeo quede chulo Y por eso Cuando hago cortes Que a muchísimo no se por qué No os parece bien O sea Preferís Algo que no esté Quizá editado Pero yo cuando Hago un vídeo Me tiro editándolo Quizá Podéis imaginaros Un Dos Tres horas Por vídeo Y por lo tanto Cuando veo que no me he tirado ese tiempo Como que me creo que no está editado Aunque vosotros Creéis que si Me pedís Oye ves No lo dites tanto Nos gustaría ver más el contenido íntegro Pues yo intentaré hacerlo un poco de todo O sea Os dejaré Todo este tipo de cosas también Me parece que esta serie de mods Puede venir bien a la hora de conocerme a mi Y conocer por si que se Mis opiniones O puedo contar muchas más cosas Que en un gameplay Que viene a ser un juego random Que suelo hacer También sé que estoy matando pato gallinas Lo sé Lo siento mucho pato gallinas Lo siento mucho De verdad O sea Es que no tengo nada para comer ahora mismo Y necesito De vuestra comida O sea Necesito de vuestro amor Para poder sobrevivir Espero que me perdonéis pato gallinas Espero de verdad que me perdonéis Yo al que no mataría Sería un pato gallín pequeñito Pero estos Tienen que morir los pobres Lo siento mucho pato gallina Dame más comida Estupendo Es que mirad Estoy súper Mal de comida O sea No tengo nada Y necesito comer como sea No sé por qué me estoy llevando tanto los huevos Y todo eso Me encanta el La cosa esta Porque me encuentra rápidamente A cualquier Ser con vida Tiene que estar por aquí No sé ¿Está aquí dentro? ¿Dónde está? ¿Dónde estás amigo mío? ¿Dónde estás? Where are you? Wow Aquí hay un montón de pato gallinas Por el cierto También seguro que me diría Pero ves que estás haciendo Matando a los pato gallinas ¿Por qué los matas? Y no te han hecho nada Vale También tengo aquí Gurenai Es que el Gurenai Cuando lo veo Lo tengo que picar Porque es muy importante En esta serie O sea Tenemos un montón de cosas para hacer Y bueno Os prometo que para el siguiente episodio Voy a encontrar la casa de Babidi Voy a estar buscándola Sin grabar O sea Fuera de cámaras Para el siguiente episodio Poder ver bien la casa de Babidi Y que también tengo pensado Hacer Un episodio Cada Dos días Saga dos Tres días Subir un episodio De Dragon Ball Z Esta serie de mods Y cuando termine esta serie Seguramente me plantaré Otra Del mismo palo Y es Está chulo El tema de Haber jugado esta serie Hace mucho tiempo Y que vuelva a gustaros tanto Y que Yo que sé Estoy muy motivado De verdad Porque Dragon Ball Es algo que me gusta muchísimo Y tengo muchas cosas pensadas Para subir en el canal De Dragon Ball Volver a hacer juegos De Playstation 2 Como el Raging Blast O uno de estos Que también me habéis pedido muchísimo Y puede ser que se venga contenido De ese súper chulo Al canal Vale Vamos por aquí A ver si vemos Alguno más Vale Yo creo que con Seis patogallinas Nos podemos apañar bastante bien Después que ya pruebo otra cosa Porque tengo No sé dónde Tengo el mod De A ver si me deja No, no, no Me deja No me deja Es que creo que el mod Que tengo como mapa Si que me deja De transportarme Pero estoy viendo que No, no No me deja del todo Así que bueno Vamos a volver un segundo A la base madre Lo siento mucho patogallina A ti también te tengo que matar O sea Yo la verdad es que No lo quiero hacer O sea Estuve cantando vuestra Canción de patogallina Love ahí Con Town En el Club Media Fest Y escogí mucho cariño Pero Pero es que no tengo nada Que comer Y yo necesito alimentarme Porque si mi personaje No se mueve Y ni recupera energía Ni nada O sea Tengo que estar Al full de energía Ahí está Volves Perfecto Vamos a la base madre Un segundo Lo que me gusta De ser Saiyan Es que No me quito vida Y este ¿Qué quieres? Vamos a ver ¿Qué quieres amigo mío? ¿Qué quieres tú? Te voy a tener que meter a puños Lo que pasa es que a puños Voy a tener que quitarle mucha vida Así que lo vamos a matar En un segundo Con el H de tomar viento Vamos para arriba Bueno Seguramente chicos También capítulos más adelante Más adelante Los haré con mi cara Así rollo Combates épicos Los quiero hacer con Con mi cara O sea Cuando peleemos contra célula O cuando hagamos capítulos Así muy muy importantes Seguramente ponga mi cara Para que me veáis ahí Con toda la emoción Matando a los A los bichos fuertes Vale Vamos a volver a casa Y así En un momento Cocinamos todos los patogallinas Y volvemos a seguir Matándose Y va más Porque quiero Quiero terminar la misión secundaria La última vez se me bugueó No sé por qué Creo que porque palmé O sea porque morí O algo de eso No funcionó bien Y Dios también Cuando viajé a Namek Fue increíble Las dos hostias Que me dieron Que me O sea es que me tumbaron Perdí todo en un segundo O sea fui Fui como Soy más débil Que la hostia O sea no puedo hacer nada Vale a ver si aquí estamos Vamos a cocinar en un momento Los patogallinas Metemos aquí cuatro Pobrecitos los patogallinas Pobrecitos de verdad Bueno y voy a ver en un segundo Si puedo hacer Más amadora con el WN Porque ahora mismo voy Equipado Mira me faltan unas botitas De Estas botitas Estaría bien hacerlas Y a ver que más tengo Esto con tinta azul Lo puedo hacer Esto con semillas de cacao Que es pegando el fuego al azúcar Que el azúcar Lo podemos sacar Fácilmente A ver lo puedo hacer Lo que pasa es que Es que necesito sacar O sea sacos de tinta O sea que necesito matar A A los Tinta roja Tinta verde Tinta roja es sencillo de conseguir El verde también Así Fácil O sea se puede Se puede sacar Vamos a comer un segundo Esto es que me cura ya bastante vida Con esto ya voy Más o menos sobraba Lo que Mira veis Cuando me recupero vida Es cuando me subo mucho la energía Es que si no no hay manera De poder recuperarse Vale 5 patogainas Y tengo bastantes cosas Para hacer chicos Esto me gusta Me gusta el tener Tantas cosas para hacer Así que puedo ir a por A por mis hechos Voy a coger el tinta rojo Que nunca se sabe Cuando lo vamos a poder utilizar Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Estupendo Aquí tinta Y me gustaría Encontrar a los tipos O sea a los A los calamares Para que vengan Aquí si hay Madre mía Para sacar tinta rojo Para que me den los calamares Vale 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 Yo creo que sobra ya Así Con esto yo diría Que tenemos suficientes Como para sacar 13 de tinta rojo Está muy bien Nos faltaría Como bien comento Matar al calamar Para que nos de la tinta Y poder sacar el traje O sea que Vamos a ir avanzando Vamos a ir haciendo mucha fuca Y lo que quiero hacer Es ponerme fuerte Que Goku me enseñe Alguno de los estos A mi me voy a entrenar Para que Goku Me pueda enseñar Alguna habilidad Creo que estaría Estaría genial Y no sé por qué no he sacado Es que ahora ya no puedo sacarlo Aquí porque seguramente Me va a pegar A tomar por culo Toma Toma Seguimos dando Seguimos dando ahí Modo raje Madre mía Quitamos una cantidad de vida A ver Sube, sube, sube Ya se me deja cargar Carga o no carga A ver si se recupera solo Es que no sé por qué No consigo tener la carga espiritual Carga ahora Carga Carga A ver Tengo que comer Buah Que ahora se recupera con comida Madre mía Pero esto Esto es nuevo O sea esto es novedad 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 Más que nada porque ahora Se recupera todo con comida O sea si tengo comida Voy a aumentar más Ahí estamos Bueno Voy a tener que estar todo el rato Como comiendo Y todo el rato sacando Pato gallinas Porque si no me quedo sin comida No me puedo apenas mover Pero si tenemos para matar A un montón ¿Veis? Buah Perfecto Vamos a ver si me da para matar más Voy a tener que recolectar comida a tope Que salga otro Que salga otro Que vayan saliendo Bueno esta es una buena zona de entrenamiento Perfecto Vamos a ir tumbándolo Toma Crítico Toma Crítico Toma Vamos 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 Voy a terminar ya la misión esta Ahora si Lo matamos Derribado también Perfecto Este capítulo Si que está saliendo Más o menos Fructífero Y está siendo Positivo Porque los últimos estaban ahí Vale Lo que debería hacer Es otra vez volver Aunque ahora mismo vas a decir Ves te odio Porque acabas de venir Y vas a volver otra vez Lo sé chicos Pero es que tengo que Volver Si o si Es que intento cargar Pero no me deja O sea Ahí ahí Voy a intentar ir así Así me deja Vamos Si me deja cargar un poco Aunque sea Necesito comida Si no comes No hay fuca A ver si cuando duerma Me vuelvo a recuperar Vamos a dormir un segundo Y aquí tenemos Esto creo que me daba Más tinte Si no me equivoco Vamos a coger el tinte Ahí estamos Creo que es tinte amarillo Si tinte amarillo Bueno está bien Porque el tema de los tintes Lo necesitamos Vamos a volver a casa Un segundito Vamos a dormir Vamos a también Si puedo Volver a recuperar el hacha Aunque sea Para tener algo de daño Porque aún me falta El tema del cuero Vamos a buscar vaquitas Para poder sacar la katana Así que lo que voy a hacer Es a ver si esto funciona No sé si va a funcionar Creo que sí No No funciona Esto solo pasa con la espada Vale no pasa nada Vamos a dormir En un segundito Voy a hacer una espada de hierro Para tener algo de De potencia Que se haga ya de día Estupendo Vamos a sacar espadita por aquí Estamos Tenemos una espadita Que viene genial Ya que ahora mismo No tenemos mucha vida O sea No tengo mucha energía Con la que pegar Y aún me faltan Mira me faltan Nueve saliamans Vamos a matar Los saliamans que quedan Perfecto Vamos a dejar de mirar Que se mueran El resto de bichos Estupendo Como me gusta Como me gusta A ver Vamos para arriba Vamos a por ellos Deje de pastar Oveja Estamos llegando Buah Como huela eh Me mola mucho Como salta Me sigo encontrando Super enano Me mola mucho Como salta chicos Es como Tengo 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 Como Demasiada potencia Vale ven aquí Toma lo tuyo Vale bueno Le quito siete de vida Le quito bastante más a golpes De cuatro golpes Me lo tumbo Me hablan por Steam Y no es vuestro Steam Vale ves Genial Oh no no Steam no Eguimos matándolos Quedan pocos Perfecto Otro por aquí Vale ves Perfecto Tiene que quedar Cuatro o cinco Voy a comprarlo en un segundo ahora Me quedan Cuatro 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 Uno Por aquí O sea este y tres más Y supuestamente hemos completado la misión Y nos debería de dar bastante experiencia O algo de eso Sé que debería matar a puños Uno más ¿Dónde está el que falta? Ahí No no Dos más Dos más Dos más Vale estupendo Este fuera también Nos falta el último chicos Vale ahí está El de la misión Dime que era completo O sea dime que sale No 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 Que me mata Que me mata Madre mía Que cojones me ha matado Pues por supuestamente Hemos terminado la misión He vuelto ya a recuperar todos mis objetos No sé por qué Parece que la misión O sea no te da nada O sea si la puedes hacer Puedes matar a los tientas a la mans Pero Tampoco Bueno si que esto es para crear un grupo En plan Si juegas con alguien y demás Y bueno la principal Tendré que salir y volver a entrar al juego Para que se me ponga bien Pero me ha sorprendido porque No hemos completado del todo La de los a la mans O sea me parece Me parece muy raro Muy raro Muy raro Ponerme en los comentarios Si sabéis si aumenta algo y demás Lo único que he podido sacar de ahí Es lo del tema de poder Combatir por el mismo Y por lo tanto lo que voy a hacer Es visitar la casa de Goku Para ver si puedo Aprender el Hame Hameha O me pide mucha experiencia Para ello Y lo que voy a hacer Sería entrenar para el Hame Hameha Sacar algo más de equipo Y entonces de esa manera Poder viajar ya al planeta De Namek Y liarla un poco Porque ahora mismo Si que tengo bastante Training Points y demás Cosa que está muy bien Pero No sé O sea me falta Me noto débil yo O sea me noto que me pegan Cuatro hostias Y me tumban Me tumban fácil Y eso no me mola Ahí O sea Encendemos otra vez Tenemos por ahí también El Celarena Que el Celarena lo veo muy interesante Y supongo que lo tenemos que Que derribar de aquí Pasado un tiempo Y también quiero recolectar Bastante Bolas de dragón Para sacar munchetas Y demás Que las munchetas son la hostia O sea con ellas Vamos a poder Matar a muchos enemigos Porque nos cogemos una muncheta Y nos recuperamos al 100% Y para eso necesito sacar El maldito radar Que bueno Gurenite y Chief Puedo sacar fácil Me falta el tinte verde Que es con el cactus En verdad Si que lo puedo sacar Redstone Redstone Para eso necesito Mmm Shit Me falta Bueno Pero aún así Creo que lo puedo hacer Creo que lo puedo hacer chicos Bueno vamos a ver Si Goku me da algo Hola Goku ¿Tienes algo para mi? La primera técnica es aquí Mira jame 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 Tengo 10 turning points Y necesito 220 Uff Bueno por lo menos rafaga aquí Nada Y aprender habilidades Tampoco Me está sucando un montón Goku Vale estupendo chicos Bueno pues Creo que este episodio Lo voy a dejar por aquí Alguna vez Es que este episodio Es muy corto O no sé si es muy corto No sé cuánto tiempo Llevo grabando Pero la cosa chicos Es que para el próximo Ya lo tengo más o menos claro Lo que voy a hacer Y para el siguiente episodio Lo que haremos será Detectar el radar del dragón Vamos a crear el radar Y estaremos buscando Un radar del dragón Para poder chetarnos bastante Porque al invocar al dragón A Shenron Podemos pedirle creo que Experiencia Podemos pedirle el tema De las munchetas Incluso alguna que otra cosa más Como equipo y todo eso Que nos va a venir Genial para poder avanzar Tranquilamente la serie También voy a estar entrenando Fuera de cámaras Para que el siguiente episodio Sea mucho más productivo Ya que en este No hemos avanzado Lo que viene a ser La serie principal Aunque íbamos muy muy a saco Últimamente Y creo que hace falta Un episodio de estar Simplemente entrenando Y demás Sin más chicos Espero que si ustedes Seguéis quejando Vuestros fucolikes Me ayudéis muchísimo Y que espero que hayáis disfrutado Mucho de este episodio De la bombolceta Que apoyéis con vuestros fucolikes Y que tenéis mis redes sociales En la descripción de Twitter Y Facebook y Instagram Pues si queréis seguirme por ahí Y os enteraréis de todo Lo que voy haciendo al día Así que nos vemos Un abrazo muy pero que muy grande Y hasta la siguiente Fucol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!